Hermano Gabriel Muchos decimos al mundo que son los detrás Muchos decimos al mundo que son los problemas 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 Si me he pensado, si comienzas a dejarme, vos me llevarás. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ya querés ver! ¡Y por lo demás me canta, ya querés ver! Dígalo usted con fuerza, que ella viene, viene por mí, viene por usted. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Y por lo demás me canta, ya querés ver! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿Dónde estarán preguntando si pico mi fe se va? ¡Vamos! ¡Cuántos de los que abiertamos y yo llevar! ¡Vamos! 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 Díganlo usted, díganlo con seguridad, díganlo. Y gris o en una lube blanca aparecerá. Y gris o en una lube blanca aparecerá. Y gris o en una lube blanca aparecerá. ¡Gracias! ¡Gracias!